voy a grabar lo que te voy a decir que necesita una vez te lo voy a pedir a ver que necesita quiero escucharlo bien te tienes que ir de aca y a cuenta de que cual es su problema usted cree que yo le tengo miedo para que me venga a amenazar cree que le tengo miedo para que me venga a amenazar solo porque anda armado cree que le tengo miedo solo porque anda armado cree que le tengo miedo no le tengo miedo solo porque anda armado si señor llega el hombre a ponerse enfrente de mi carro con su car cree que solo porque anda armado le va a tener miedo llame a la policía que me metan preso también sería uno más cree que le tengo miedo solo porque anda armado no señor este señor de seguridad que ven aquí prepotentemente solo porque anda armado viene me sigue se pone enfrente de mi carro se le olvida la primera enmienda de la constitución tiene que respetarme esta es la iglesia donde ocurrió este escándalo el domingo pasado justamente aquí en esta iglesia corrieron al señor Félix el pastor está preso ahora mismo acusado de abusos sexuales viene a querer hablar amablemente con alguien de la iglesia y los hermanitos me echan un tipo ahí que cree que porque anda su arma en la cintura le voy a tener miedo y ahora me está llamando la policía bueno sería uno más que meten preso esta es la iglesia esta es la iglesia para que conozcan solamente les vine a hacer una pregunta les dije que quería hablar con el que quedó a cargo con el líder que quedó a cargo que obviamente tiene que haber un copastor un diácono o alguien y lo que hacen es echarme un tipo de seguridad ahí que es prepotente de estos tipos que se creen policías y que ni siquiera apenas un permiso tuvieron para tener arma ya se creen policías a este nivel llega de mediocridad mucha gente que profesa una fe la verdad y los ciegos que siguen estamos aquí en la iglesia me están me están llamando la policía pues si me arrestan va a ser uno más eso no es problema trabajo para una compañía la compañía me defiende eso no es problema sería un cargo menor así que no me preocupa pero vamos a esta gente que profesa una fe y se creen intocables esta es la iglesia para que la conozcan donde ocurrió el incidente humillante contra Félix he hablado con varios miembros de esta iglesia y las cosas que me comentan son fuertes varios de los miembros que se han ido a esta iglesia me dicen que el pastor era un hombre autoritario que les obligaba a dar sus cheques un cheque cada tres meses un cheque completo me comentan también que este pastor había adoptado hijas desde hace muchos años y que las denuncias de abusos sexuales están relacionadas con estas denuncias no ocurrieron en la iglesia al parecer según dicen pero esta niña que había adoptado las tenía en su casa y por ahí provienen las denuncias eso es lo que me han dicho varias de las fuentes sumado a eso me comentan de que en esta iglesia se prohíbe el uso de celulares en esta iglesia los varones se sientan al lado de las hembras porque el pastor es sumamente de esos radicales legalistas que creen que todo se maneja la antigua y yo vengo de buena manera tratando de hablar con ellos solamente que faltaba que me dijeran no nadie va a dar entrevista de una forma amable pero se comportaron pésimos se comportaron de una manera prepotente me echan un tipo ahí que me llega estoy en la acera de la calle y ahí es libre ahí no le pertenece a la iglesia ellos creen que yo no conozco las reglas y hasta allá llega el tipo a ponerse con su arma ahí y quererme decir te voy a dar una orden que te vayas ya o sea que se cree se cree policía o sea pero vamos a esperar a que vengan las autoridades y que sean las autoridades las que decidan me refiero a este personaje que viene acá dice que es un guardia de seguridad anda armado a veces tienen un arma y se creen policías verdad vamos a ver que va a pasar si me echan preso no voy a ser el primero ya voy a ser el segundo no les tengo miedo así se vio el ambiente aquí me vieron llegar y salieron como que eran locos salió un tipo ahí con su pistolita de juguete en la cintura y te ordeno que te vayas de aquí y no sé qué o sea es una prepotencia y esta es la gente que profesa una fe esta es la gente que se cree religiosa esta es la gente de buen corazón a la que Dios mandó a servir a hacer luz en la tierra pura falsedad cuando lo creen las cuentas a un líder religioso son iguales pero vamos a esperar un momento porque me llamaron a la policía no quiero que vayan a decir que hice algo ilegal entonces hasta este momento no he hecho nadie legal estoy en un estacionamiento de una iglesia y la iglesia es hasta cierto punto propiedad pública si viene el policía y me dice que me vaya yo me voy pero este tipo que se cree oficial este tipo no me puede dar órdenes esa es la verdad ellos creen que tomando la placa de mi carro ellos creen que me van a intimidar pero la verdad es que que no lo van a lograr hacer este personaje con su pistolita en la cintura cree que le iba a tener miedo vamos a esperar que venga la policía viene por mi credencial de prensa estoy en la iglesia donde ocurrió justamente este incidente violento en el que en el que fue arrestado Félix y pues que que básicamente lo acusaron de haber tras pasado la propiedad privada cuando en realidad era su iglesia por los últimos 14 años me refiero a esta iglesia me refiero a esta iglesia iglesia puerta bautista puerta abierta que dice puerta abierta pero puerta abierta no tiene nada porque no son capaces de hablar con un periodista echan a los hermanos de la iglesia los echan de una forma humillante les meten a la policía entonces de puerta abierta no tiene mucho además este una prepotencia una arrogancia un tipo ahí armado que llegó hasta mi carro y echándome como que fuera autoridad él no es ninguna autoridad así es que aquí estamos en la iglesia donde ocurrió este incidente y pues vamos a ver qué pasa quisieron llamarme a la policía y dicen que están haciendo su show ahí vamos a esperar unos minutos que vengan las autoridades y pues que las autoridades decidan si me arrestan o qué pero al final de cuentas no sería el primero en realidad esta gente parece que está acostumbrada a hacer lo que les da la gana hay hay múltiples denuncias contra esta iglesia varios de los miembros que se han retirado han hablado conmigo y me han contado cosas extremadamente delicadas cosas bastante serias relacionadas con esta iglesia localizada en el 2028 aquí en la ciudad de Greensboro pues ellos creen que tratándolo mal a uno verdad van a lograr mucho pero en realidad bastaba con que me hubieran dicho no queremos darte entrevista por favor puedes irte y no había necesidad de que este tipo me persiguiera hasta hasta en el estacionamiento que me persiguiera hasta hasta la acera de la de la calle para querer mostrar su autoridad no había necesidad de eso pero vamos a ver si es que realmente vienen los sheriff si me arrestan no voy a ser el primero les digo yo ya ya mandaron a uno a la cárcel y pues el líder de ellos se fue detrás por haber cometido lo acusan de haber cometido abusos sexuales infantiles relacionados con con niñas con menores de edad hay muchas fotos que circulan en internet donde los tienen con donde él está rodeado de muchos adolescentes así es que bueno ese es su líder esa es la iglesia que que profesa la fe allá están adentro voy a sacar las manos a la bolsa para que no vaya a decir el tipo no me va a disparar el tipo voy a decir de que de que sintió que tenía un arma o algo lo que pasa es que está un poco frío pero bueno definitivamente dicen de que les obligaba me dicen algunos miembros que él nos obligaba cada trimestre a que le entregaran un cheque mensual uno de los cheques de su sueldo y me dicen también que aparte de eso el pastor era el era el que manejaba era el tesorero era el secretario era todo en la iglesia no había ningún control no había supervisión no había quien y esa fue la diferencia entre Félix y él me dicen de que no podían celebrar ninguna fiesta ningún cumpleaños nada afuera todo tenía que ser en la iglesia bajo control de él o sea sin duda alguna si lo que dicen estos miembros es cierto sin duda alguna era un pastor autoritario de esos legalistas que a veces usan la biblia y la fe para manipular a las personas triste realidad pero vamos a aquellos a que les creen los cuentos no vamos a aquellos a que a que sienten de que de que su líder es ungido ocurrió algo muy parecido con este tema de la iglesia a la luz del mundo todos conocemos el pastor el líder de esa iglesia está encarcelado también por cargos de abusos sexuales infantiles y muchos hablan verdad de que ay el ungido el ciervo o sea realmente al final de cuentas todo es un montaje o sea no hay nadie más que otro nadie vale más que otro todos valemos lo mismo todos pues al final de cuentas todos la vida de un ser humano vale igual que la otra o sea pero aquí esta es la iglesita en donde sacaron a Félix a su esposa a su familia de una manera humillante los trataron como delincuentes Félix me decía hoy que nunca le había pasado algo tan terrible como esto y que pues por 14 años le sirvió al pastor fielmente hasta el día que él pues le abrió los ojos y empezó a cuestionarlo y mira como terminó terminó expulsado con la policía lo que el pastor no contaba es que después del arresto de Félix la investigación se iba a tornar se iba a girar contra él y ahora pues es él el que está preso acusado de múltiples cargos graves vamos a esperarnos unos 5 minutitos más a ver si viene la policía verdad y explicarle todo si la policía cree que hoy es cometer un delito para que me arresten al final de cuentas no soy el primero que le echan a la policía pero va a quedar todo grabado yo no he violado la ley no he quebrado ningún navidio para meterme nada nada simplemente estoy en un estacionamiento público porque es de la iglesia pero es mitad público mitad privado entonces yo me puedo ir si me echan de aquí pero al final de cuentas lo que este tipo hizo fue venir y creerse un oficial de la ley con su pistolita y anda su mascarilla que Dios es bueno pero parece que Dios no ha sido bueno con ellos porque no se les mira ese carisma no se les mira esa luz que en teoría deberían de irradiar lastimosamente esa es la verdad y pues aquí está la iglesia lobos disfrazados de carneros dice triste realidad Nesty dice en California hay muchos pastores que le sacan la feria y esto vamos a ser honestos este no es un tema solamente de pastores realmente muchas personas ocupan la fe para lucrarse muchas personas ocupan la fe para engañar a otros y a otros más ingenuos no a otros más incautos que le creen sus cuentos este se ha sabido tantos escándalos en la iglesia católica también de abusos sexuales o sea no es nada nuevo y este no es un tema de religión algunos me critican dicen que que porque yo yo hago este presiono a la iglesia creen que es un ataque contra la fe esto no es ningún ataque contra nadie no es ataque contra la fe simplemente se trata de desenmascarar lo que la misma Biblia dice que hay lobos vestidos de ovejas la Biblia dice que vendrán muchos engañadores y de eso se trata realmente aquí no estamos hablando de que de que vamos a que ahí viene la policía aquí no se trata realmente de que de que es un un incidente eh aislado no o sea le digo la policía vamos a ver en que termina esto digo no sería el primero que meten preso llegan más patrullas ya entró el oficial viene la otra patrulla del alguacil del condado de Guildford vamos a ver llegan más patrullas Dios guarde que dijeron estos de mí que yo que hay un hombre peligroso armado aquí que dijeron de mí quisiera saber que dijeron de mí y más más Dios mío siete patrullas se parqueó uno enfrente de mi carro siete patrullas completamente rodeado que susto vamos a ver en que termina esto pues pero parece demasiado exageración también no 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 tengo miedo Vicky realmente no tengo miedo le digo puede pasar cualquier cosa pero no tengo miedo o sea al final de cuentas estoy haciendo mi trabajo solamente vine a tratar de entrevistar a alguien y esta gente salió prepotente pesada pues pero pareciera que que hubiera un ataque armado aquí que viene un montón de oficiales siete patrullas vamos a ver que va a pasar les están escuchando su versión ojalá que le digan que este personaje ahí con su con su pistolita llegó enfrente de mí a quererme a quererme hacer un show ahí como que si cree que yo le voy a tener miedo ¿cómo estás? ¿cómo estás? bien, señor me ponen mi face mask bueno, you're fine de una manera o el otro ok ¿qué es el primer question? ¿quién es? ¿y tú? ¿y tú? ¿no? No, porque yo he pedí que te iría de ir a la calle? No, porque yo quiero hablar con alguien. No, yo he pedí el policía. Pero no le díos te iría de la calle? Sí, sí. Yo no le díe que te iría, pero no le díe nada. Yo voy a lo que le díe. No, yo soy de Georgia. ¿Y en North Carolina? ¿Y en North Carolina? Ok. ok le tuve que decir la verdad no uno de los miembros me dijo vete vete entonces la verdad uno no puede mentir a la autoridad porque cualquier cosa que uno diga si es mentira puede usar ser usada en la contra de uno pero así está la cosa hoy volvieron otra vez apenas el domingo pasado salieron apenas el domingo pasado echaron a o sea me preguntan tú eres miembro de aquí yo le digo no y el domingo pasado había uno que fue miembro y aún así lo sacaron arrestado o sea en realidad no no había diferencia si yo le decía si soy miembro no soy miembro no yo estoy estacionado afuera de la propiedad entonces no ya le dije que trae armas claro pues si le dije que él con su pistolita quiso actuar como que fueron policía y la triste realidad es que eso es una mediocridad no y ahora en qué termina esto sigan conectados del mundo hispánico en realidad el tema de las iglesias es un poco complicado porque las iglesias hasta cierto punto son propiedad pública propiedad privada porque al final de cuentas vienen muchas personas no es una casa no es un trabajo sino que es como una propiedad donde pueden estar muchas personas al mismo tiempo no así es que vamos a ver qué pasa y vamos a ver con qué me salen los oficiales ya le dije que soy un reportero tratando de hacer mi trabajo de entrevistar a alguien y pues vamos a ver con qué me salen oficiales ya tengo una patrulla frente a mi vehículo está otra atrás está otra patrulla aquí hay como siete o siete patrullas en total cuatro cinco seis siete patrullas en total y pues como que se hubiese sido un gran un gran criminal no me imagino que así le cayeron al pobre félix el año pasado el domingo pasado y que humillación sacarlo del que humillación sacarlo así como que fuera un delincuente esposado no entonces ahora vengo quiero hablar con alguien con el que quedó a cargo de la iglesia salen pesados prepotentes viene un tipo con un arma me sigue hasta la pastilla me estaciona afuera y el tipo llega hasta allá a correrme vamos a ver viene la policía vamos a ver qué dicen los hermanitos le vamos a pedir un favor y se tiene que salir de acá ok gracias but don't be act like you are police officer you don't believe like you are a big man ok oh that's fine they don't yeah they just said they don't want to i will leave officer i will leave i will leave appreciate it man ok officer thank you so much for coming i just tried to do my job you know like you try to talk with somebody but this guy thank you you are christian you really be act like a christian man thank you officer le digo yo al personaje este que si es cristiano o si dices de cristiano debe de actuar como tal no porque venir todo prepotente con un arma y ahí te tienes que ir como que es un policía es una mediocridad no pero que se puede esperar de esta gente al final de cuentas si echaron a un miembro que por 14 años les estuvo dando sus diezmos que se puede esperar o sea esa es la verdad thank you officer oh i see you yesterday son los mismos oficiales que con los que estuve hablando ayer aquí están en la patrulla este bueno vamos a irnos ya me pidieron amablemente que me retirara así es que vamos a salir de aquí gracias por haber estado conectado a este facebook live que dios los bendiga cuídense mucho su amigo su reportero mario guevara recuerde lo vio primero aquí